Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Gran declaración. Ya no estoy solo. No escuchaste mal. Estas palabras pertenecen a Akhnaknzu. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Akhnaknzu, uno de los actores más populares de Turquía, finalmente rompió su silencio e hizo la esperada declaración. Akhnaknzu, quien finalmente reveló el secreto de su duradera relación en el mundo de las revistas, dijo, Ya no estoy solo. Estas palabras emocionaron a los fanáticos del actor y dejaron en claro con quién estaba. La vida amorosa de Akhnaknzu ha sido motivo de curiosidad durante mucho tiempo. Akhnaknzu, que llamó la atención sobre todo por su exitosa actuación y su carismática actitud en la serie de televisión Erkay, protegió misteriosamente su vida privada. Sin embargo, finalmente llegó el esperado anuncio y el actor rompió el silencio sobre su vida amorosa. Akhnaknzu hizo felices a sus fans al anunciar, Estamos con Ebrusain. El anuncio del actor de que estaba con Ebrusain en su vida amorosa causó un gran impacto en el mundo de las revistas. Aunque la pareja había mantenido su historia de amor en secreto durante un tiempo, ahora todo ha quedado claro. La relación entre Ebrusain y Akhnaknzu es conocida por el apoyo mutuo tanto en el set de la serie como en su vida privada. Los fans de la pareja acogieron esta buena noticia con mucha alegría. Todos aprecian que el dúo es una pareja armoniosa y que se dedican con amor el uno al otro. Esta relación, anunciada por Akhnaknzu y Ebrusain, parece ocupar la agenda de la revista durante mucho tiempo. Todos siguen con gran interés la felicidad y el éxito de los jugadores. Felicitamos la felicidad de esta hermosa pareja y les deseamos continuos éxitos en sus carreras he llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.